La historia de la vieja harina Y por todos los rincones La gallina gris en la iglesia de San Luis La gallina negra en el cuarto de su suela La gallina blanca en la rama más alta La gallina crema donde no se quema La gallina roja donde no se moja La amarilla pone en su silla La naranja ante toda la naranja La gallina verde pone en huevo y se le pierde La gallina fue colgada de la verdún La marrón, la muy tontuna Se va a poner a la luna Esta es la historia de las diez gallinas Las más elegantes y las más filas Ponen huevos a montones Y por todos los rincones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!